Música Nos encontramos en las pistas de tenis de San Crispín que se está procediendo a su remodelación, en este caso las tres pistas de tenis las de pádel, ya como sabéis, semanas atrás comentamos que se habían rehabilitado lo que es el firme todavía quedan las cristalerías, pero en las pistas de tenis, en las dura, las de pádel de hormigón ya están prácticamente terminadas, se ha rehabilitado lo que es el firme para que se pueda jugar mejor y bueno pues acondicionarlas porque con el paso del tiempo estamos hablando de una instalación que cumple ya 60 años, necesitan de una rehabilitación y bueno hemos procedido a ella, además como novedad la tercera pista que tenemos al fondo se va a convertir a césped artificial, será la primera en nuestra ciudad, en Elda de ese suelo sintético de césped artificial, bueno pues para que tengamos ese recurso para los jugadores de tenis, para los aficionados al tenis, el denser de nuestra ciudad al final la inversión, en este caso para las tres pistas es de Hacienda 20.000 euros y los plazos, la tercera pista estará terminada a mitad del mes de diciembre, estas dos ya se pondrán a disposición de los aficionados desde el próximo lunes gracias gracias